Música 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 Mira Hace más de cinco meses Que busco trabajo Fue esa compañía Que me empleaba Cerró Y de la cuenta De ahorro Me debía el pago Ya no puedo Sacar nada Porque todo se acabó Que situación Con esta crisis mundial Unos que vienen de su mar Y otros que no tienen mar Mientras todo eso pasa La esperanza De que todo cambiará Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se va la matriz Y voy a salvar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye Cuando se acabó la crisis Voy a celebrar Mira Y tú comete positiva Sea optimista Que no hay mal que dure cien años Oye Mi cuerpo que lo recita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se vaya la matriz Se voy a celebrar Oye Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Ay, ay, ay Que te grande Como un gigante Echa pa'lante